... Asistimos al traslado de dos ejemplares de una de las especies de mamífero más amenazada del mundo. Este fue un momento crítico, le precedieron dos años de intenso trabajo. ¿Se adaptarán al nuevo hábitat? ¿Serán capaces de cazar y alimentarse? ¿Se mantendrán a salvo de los depredadores? ¿Eran muchas las incógnitas en el momento de la suelta? Estas imágenes se captaron días después. No hicieron falta más pruebas. Los dos primeros visones europeos reintroducidos en el Leitzaran superaron los momentos más delicados tras su liberación. Jorge, la señal nos dice que Loireta y Melero siguen vivos, vivitos y coleando, por ahí, ¿no? Siguen vivos, sí. Este tipo de actuaciones es una de las últimas oportunidades que tiene el visón europeo. ¿Tan mal estaba su situación? Solo actuaciones en donde podamos reforzar sus poblaciones nos van a dar algún tipo de garantía de que la especie la van a poder ver o continuar disfrutando las futuras generaciones. En el programa de hoy conoceremos, os mostraremos cómo se lleva a cabo este programa de reintroducción y conoceremos también cómo se lleva a cabo la cría en cautividad del visón europeo, que es un animal un poco especial. Todos son especiales, pero este es de los que más. Y no es el único animal especial del programa de hoy. Esta es la infraestructura para el cuidado de animales de la Diputación de Guipúzcoa. Aquí han levantado tres recintos naturalizados para la cría en cautividad del visón europeo. Dentro del proyecto Life Lutreola, la Diputación de Guipúzcoa trabaja para reforzar las poblaciones de visón europeo. Las hembras fecundadas procedentes del programa de cría del Estado español paren aquí a sus crías. El objetivo es liberarlas para reforzar las poblaciones de visón europeo de las cuencas de los ríos guipuzcoanos. La ciudad de Guipúzcoa trabaja para reforzar las poblaciones de visón europeo de las cuencas de visón europeo. La ciudad de Guipúzcoa trabaja para reforzar las poblaciones de visón europeo de las cuencas de visón europeo. Lehenengo egunotan el carrikin egonde ira, gero zacidla horgarren bosgarrengo egunean arrak kumea ibaian beragintzuen kilómetro vete. Zaten un alisto, bat abezetik independizatú india, bación ez gero berriz ere el kartu idia, eta hor daude bihak momentos ondo eta el carrikin. Es un poco una experiencia novedosa, ¿no? No sabéis lo que puede pasar. Pueden pasar muchas cosas, generalmente problemas. Vivir es siempre un problema y para animales que han sido criados en cautividad, pues problema doble. La madre tiene experiencia suficiente para cazar, para proporcionar alimento, para buscar refugios seguros y el hijo está muy pendiente de ella. Esperemos que todo siga como está ahora. Programa hau, esan dugu, leitzaranen, baina epe, no hay con luzera planteatuta dagoela. Bai, ala da, horreglako proiektueta no da, populazio basateak indartziko proiektuak, benetan, estia urte beteko lana, baizik, eta urte batzutan egon barcogea animaliak askatzen. Este plan de reintroducción es un poco como el último cartucho, la última oportunidad del visón europeo. Suena tal vez un poco fuerte, ¿no? Estamos hablando ya de algunos centenares de animales. Cuando llegamos a ese tipo de números, cuando llegamos a esas magnitudes, hay que echar mano de la caja de herramientas y pillar el último recurso, que es la cría en cautividad y este tipo de acciones. El plan B, C, Z... El Z, o con dos letras, es el último recurso, suele ser doloroso, frustrante, difícil, pero si no intervenimos de esta manera va a ser muy difícil que dentro de diez años haya poblaciones viables de esta especie. El Can nacional de los que se colocan en un recopil. B ما estáis, creo que estáis. Sí, yo creo que sí. Barrulas hartzen garenean, conveni da mobiliak mesedetz, Itzalita, edo Isilien, Eraman, movimentuak egin aldan manxoeanak, eta hitz egin, baina oso oso baixo. El bisón es un animal semiacuático de la familia de los mustélidos Excelente cazador, es muy territorial y solitario El mayor riesgo de la cría en cautividad es el rechazo de las crías por parte de sus madres Lo que hace que sus criadores actúen con mucha cautela Asistimos a la colocación del chip de identificación a las crías recién nacidas Para poder trabajar, separan a la madre de sus crías y como la han capturado, aprovechan para pesarla Los bisones se crían casi sin contacto con sus criadores en los recintos naturalizados La de las imágenes es la segunda visita que recibieron tras su nacimiento El chip permitirá identificar al animal en caso de que sufriera algún percance tras su liberación El nombre de todas las crías nacidas este año comienza con la letra M A principios del siglo XX, el bisón europeo era muy numeroso en nuestros ríos Sin embargo, su población retrocedió en pocas décadas y actualmente la especie está en peligro de extinción Las causas de su situación principalmente son dos La destrucción del hábitat de los ríos y la propagación del bisón americano El éxito del programa de reintroducción del bisón europeo depende, por tanto, del control del bisón americano Dúela irubat orte, usted genuen bisoia amerikar gutxi zegoelak hipuzkoan edo bat ere, ya Ikusi dugu, bueno, asko es, baina bat zu bat zeudela, ustez baina geio Eta zorionez lotu duguna da, benetan, debarroan baten bat geratu daiteke seguruenik Baina bestela, beste arroetan, nik uste esan daitekela bisoia amerikarrik ezagola Eta guaini arte, bisoia amerikarra izan da, segurenik, bisoia europarrak izan duen arazona guzia Música Música ¡Vamos! ¿En la roca metido? Sí, están aquí, en esta pared de roca. Los bisones criados en Arizmendi han cumplido tres meses. Ha llegado el día de su liberación y son muchas las dudas y temores. Los bisones son huidizos y no es fácil capturarlos. En los recintos se hallan tres madres junto a sus crías, pero no todas tienen la misma edad. Deben liberarlas antes de que los jóvenes comiencen a luchar entre sí y ese momento ha llegado para una de las jaulas. Liberarán a una cría junto a su madre, pensando que así tendrán más oportunidades de sobrevivir. Han vivido muy felices en el jaulón, pero aquí reciben la comida todos los días y en el río hay que ganarse. El alimento que se les ha dado aquí es el que van a encontrar en el río, pero no es lo mismo cazar en 80 metros cuadrados que en un valle como en la Izarán, que tiene algunos cientos de kilómetros cuadrados. Antes de comenzar a trabajar preveían problemas. Los problemas son habituales al trabajar con animales. Hoy, por ahora, todo ha salido bien. Lo hemos hecho muy fácil. Yo creo que es mejor soltarla y golpearla también. Vale, Loireta bonita. Ya van camino de Leizarán, Loireta, la madre, y su cría, Melero. Este año se liberarán ocho crías de visón europeo en esta cuenca guipuzcoana. Unos días antes les colocaron sendos radiotransmisores. Los aparatos permitirán el seguimiento de los animales en libertad. El visón americano nunca ha llegado al río Leizarán, donde además se han realizado trabajos para recuperar el hábitat natural. Por tanto, se cree que es un emplazamiento adecuado para la suelta del visón europeo. Estos animales se han criado en cautividad y este es un momento crítico. Han realizado el viaje en los cajones que han sido su refugio durante los últimos meses. Durante los primeros días y noches tendrán oportunidad de guarecerse en ellos. No los liberarán directamente en el río. Han decidido que el proceso sea escalonado. La jaula que hemos preparado es un pequeño fortín, en el sentido de que el visón no va a tener ningún problema para entrar y salir de la jaula y los animales que podrían depredar sobre él no van a poder entrar. Va a ser un refugio temporal, pero muy seguro. La jaula que es un gran trabajo para entrar en él, en esa familia. Pero al final nos encontramos, y nos encontramos a la sociedad y a la familia. Pero es que nos encontramos como un emplazamiento de la estación. A partir de ahora, los bisones serán dueños de su destino, pero sus cuidadores permanecerán alerta. Se han instalado cámaras para vigilar los movimientos de los animales. No ayudarán a su supervivencia, pero permitirán conocer su paradero. Ha llegado el momento de abrir las jaulas de Melero y Loireta. Durante las primeras horas de libertad tendrán garantizada la comida, aunque su olor puede atraer a otros animales. Pero optaron por mantenerse en sus refugios. Horas después, dieron sus primeros pasos en libertad. En adelante, el río Leizarán y sus márgenes serán su morada.